Polvo, niebla, viento y sol Y los coches de la Opel El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné Una batalla en Belchite La tierra de Mirambel Bajo cero en Calamocha y esa mina que enterré ¿Cómo esperas que te quiera? Si esto no da más de sí ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera? Si esto no da más de sí ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza de Iberduero